¿Qué es el BLIS? El método BLIS hace referencia a las siglas de una modificación del Baby Lead Weaning que se centra en solucionar los posibles inconvenientes que pueden surgir con este método de alimentación complementaria. Entre estos inconvenientes del Baby Lead Weaning se encuentra una posible deficiencia de hierro y energía, para lo que se propone introducir en cada comida un alimento rico en hierro, mejor si es acompañado de un alimento rico en vitamina C, y un alimento rico nutricionalmente. Por otro lado, para evitar el riesgo de atragantamiento es fundamental no dejar nunca al bebé solo mientras come, ofrecer los alimentos con la consistencia, tamaño y forma adecuados y no ofrecer nunca los alimentos prohibidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!